Música Música Son cerca de las 6 de la mañana a las 6 de la mañana del 11 de septiembre de 1973 apenas amanece en Chile cuando las fuerzas armadas toman la ciudad del Valparaíso media hora después ya se encuentra reunido todo el alto mando golpista en Santiago el vicealmerante Patricio Carvajal los generales Augusto Pinochet, Gustavo Ley y César Mendoza a las 7 y media de la mañana Salvador Allende llega al Palacio de la Moneda casi dos horas después el presidente transmite a través de Radio Magallanes su último discurso público la casa de gobierno es intensamente bombardeada resulta casi imposible respirar se producen enfrentamientos en universidades, industrias y poblaciones es la una y media de la tarde cuando efectivos militares entran en la moneda en el segundo piso después de una intensa balacera Allende pierde la vida a las 3 pm personas afines al presidente son trasladados al regimiento TACNA de donde desaparecen el cuerpo de Allende cubierto con una manta boliviana es retirado por efectivos militares a las 6 de la tarde los cuatro comandantes máximos de las fuerzas armadas se abrazan en la escuela militar los detenidos de Santiago empiezan a llegar al estadio nacional a esta hora la mayoría de los focos de resistencia han sido aplastados y la junta de gobierno controla el territorio nacional En 10 febles, la cosa como es Señores, muy buenos días con este trabajo de Telesur recordando ese fatídico 11 de septiembre de 1973 en Chile comenzamos esta jornada hoy es un día para sacar cuentas de lo que ha ocurrido con un proceso que lesionó seriamente la democracia no solo de Chile sino de América Latina era el golpe de estado contra Salvador Allende electo por el pueblo chileno épocas de golpes de estados de alguna manera encontramos en toda la historia de esa época en distintos países situaciones de esta naturaleza que atentan profundamente contra los derechos de las personas mucha gente era perseguida solo por la forma en que pensaba veamos algo más de ese golpe de estado que quedó en la memoria de toda Latinoamérica Santiago 11 de septiembre de 1973 las fuerzas armadas y carabineros de Chile declaran primero que el señor presidente de la república debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las fuerzas armadas y carabineros de Chile 5 para las 10 de la mañana y aparecen frente al palacio de gobierno fuerzas blindadas sus ametralladoras apuntan en dirección al palacio el palacio de la moneda deberá ser evacuado antes de las 14 horas de lo contrario será atacado por la fuerza aérea de Chile y fuerzas terrestres yo vengo saliendo de la moneda y el presidente está decidido a mantener el gobierno eso es lo que él dijo y no tiene ninguna vacilación al respecto yo le personalmente con él 20.000 rendición en nombre de los comandantes de mi jefe y contestó con una serie de agredatos o sea hay que decir que a las 14 cuando lleguen los primeros pericos ahí hay que lo que va a pasar a las 14 en punto se van para ver están disparando contra esta habitación la moneda está siendo bombardeada la moneda está siendo bombardeada los tanques están disparando contra esta habitación desde la 10 de la hora se ha requerido rendición de salvador de este y ante la negativa de este se inició ataque a él y se rejece contra la moneda colocado en un tránsito histórico pagaré con mi vida la lealtad del pueblo tienen la fuerza podrán amasallar pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza la historia es nuestra y la hacen los pueblos sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde de nuevo abrirán la grande salameda por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor viva Chile viva el pueblo vivan los trabajadores vivir febles la cosa como es parte de las últimas palabras de salvador allende era el golpe de estado un grupo de militares de las fuerzas armadas se rebelaron contra un gobierno que había sido electo en las urnas en el año 1970 contó con el auspicio de algunos partidos de extrema derecha contaron también con el apoyo ahora se sabe de órganos estadounidenses como la CIA y fue una etapa muy triste la que comenzó para Chile donde incluso ayer se daba a conocer un informe sobre las violaciones a mujeres que se utilizó como arma de guerra recordamos buena parte de esa historia que no debe repetirse nunca más en lo íntimo de mi fibra de hombre como siento en las profundidades humanas de mi condición de luchador lo que cada uno de ustedes me entregara esto que hoy germina es una larga jornada yo solo tomé en mis manos la antorcha que encendieran los que antes que nosotros lucharon junto al pueblo y por el pueblo este triunfo debemos dárselo en homenaje a los que cayeron en las luchas sociales nunca como ahora la canción nacional tuvo para ustedes y para mí tanto y profundo significado en nuestros discursos lo dijimos somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia la independencia económica de Chile con el triunfo que ya obtuvo el pueblo le abriremos la puerta esta vez a una gran democracia chilena que hoy podremos por fin conocer libertades que nunca tuvimos aunque de ellas hablaron también quienes fueron libres opresores libertades así no nos den democracia esta vez obtendremos democracia nos sabremos dar democracia del pueblo chileno democracia de pelo y señal democracia esta vez obtendremos democracia nos sabremos dar democracia del pueblo chileno democracia de pelo y señal y recordamos entonces ese 11 de septiembre 1973 vendría así la dictadura de Pinochet ustedes recordarán con todos los resultados las muertes persecuciones que generó fueron décadas muy tristes donde las fuerzas armadas de nuestros países decidían quitar y poner gobiernos ocurría aquí en 1965 poco antes ocho años atrás cuando daban el golpe de estado contra el profesor Juan Bosch y de alguna manera eso significó un retroceso en nuestro camino democrático en la constitución que se había logrado lo mismo ocurría en Chile pero como decía Allende en esas primeras palabras que era parte de un discurso cuando estaba en campaña la democracia se abrirá y lo dijo también cuando estaba en el palacio de la moneda siendo bombardeado que más temprano que tarde florecerían las alamedas de hecho hay una canción muy bonita que lo dice porque mañana nacerán las alamedas me voy a ir con esto bueno vamos a subirlo un poquito creo que ahí tenemos algo que podemos escuchar reitero de nuestras fronteras materiales les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada y que esta noche cuando acaricien sus hijos cuando busquen el descanso piensen en el mañana duro que tendremos por delante cuando tengamos que poner más pasión y así trabajaba y bueno en las urnas ganó un proceso electoral apoyado por la mayoría del pueblo chileno pero eso no fue suficiente y claro de ese 11 de septiembre recordamos otro 11 de septiembre y esta vez no quiero recordarlo con las imágenes de las torres de melas cayendo sino con el resultado con lo que es la vida de la gente que sobrevivió hoy conversé con un dominicano que ha estado en este programa que fue un sobreviviente del 11 de septiembre cuando las torres de melas son atacadas él todavía está muy enfermo tiene el astre para toda la vida en su pulmón y así quedaron muchos de hecho en este recuento del periódico La Razón explica muy bien cuáles son esos resultados que prolongó la tragedia un poco más pero menos visible y así quedaron En 10 febles, la cosa como es. Durante el evento, 343 bomberos murieron. Con posterioridad han fallecido 200. Y hay muchas personas que han pagado con su vida y que participaron en trabajos pensando que no tendría consecuencias por la nube tóxica. Como ese ciudadano dominicano del que les hablé, han logrado una ley que implica reparación económica y salud médica mientras vivan. Ese es el resultado de esa lucha. Bueno, tengo mucho contenido para compartir con ustedes en el día de hoy. Me voy a ir a una pausa breve. Cuando regrese, quiero mostrarles algo en mi canal de YouTube, material que están compartiendo de forma masiva. Hoy hablamos con un candidato ya de una gente joven que está aspirando, está en esta carrera de aspiraciones. Ahorita les comento de quién se trata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!